Hoy tenemos un reto. Cada trabajo, cada esfuerzo que ponemos para mejorar nuestra ciudad es un trabajo unido, un ejemplo de seguir avanzando. Somos una gestión que está cumpliendo con su pueblo y la mejor forma de poder ver a nuestra ciudad de Asangaro con mayor calidad de vida es gracias a tu esfuerzo y el inicio de la pavimentación de los jirones del barrio Revolución. Además, esta contará con áreas verdes para una mejor ciudad. Una obra que sin duda dejará una ciudad más segura y mejor calidad de vida es la pavimentación de los jirones del barrio Ezequiel Urbiola, que tiene un avance firme y gracias al trabajo de todos los vecinos, esta obra ya es una realidad. Hace tiempo que el deporte en los lugares alejados fueron olvidados, pero hoy junto con tu esfuerzo se está construyendo el complejo deportivo de la comunidad de Anda y Marca. Una obra que va a paso firme con el objetivo de cumplir los sueños de nuestros futuros deportistas. Somos una gestión que trabaja de la mano con su pueblo. Asangaro, tierra de Asguanjaris, una provincia con futuro.